¿Dónde están los dos guerreros restantes del universo 4? Recientemente en el capítulo número 107 de Dragon Ball Super, se hizo un recuento a los guerreros que aún están presentes defendiendo su universo en el Torno del Poder. Todo era normal, hasta que presentaron a los del universo 4, del dios Ratón de Tela. En la imagen podemos ver como solo hay dos guerreros, sin embargo nos mencionan que hay cuatro. Recordemos que al inicio del Torno del Poder, de igual manera en el universo 4, en su presentación solo vimos a 8 de ellos, lo cual llamó la atención de guerreros como Número 18 y Tetrihan, el cual fue el único en poder percibir unas presencias ocultas que provenían ya de este universo. También hace unas semanas fueron reveladas todos los nombres y todos los guerreros participantes de los universos, donde pudimos conocer a los dos Namekusejin del universo 6, los cuales también eran guerreros ocultos en un inicio. Pero a estos guerreros Namekusejin ya pudimos verlos de mejor manera en este capítulo, donde ya no fueron ocultados, y de hecho pudimos verlos a cuerpo completo, así como la tableta de eliminación de Senosama, pudimos ver sus rostros claramente. Pero en el universo 4 estos dos seres siguen sin ser revelados, incluso la tableta de Senosama tampoco se les puede ver. ¿Esto qué significa? Tal vez ni siquiera Senosama tenga registros de estos guerreros, porque tal vez no se sepa de cómo son físicamente. Esto puede deberse a que tal vez no sean personajes invisibles como tal. Pienso yo que deben ser seres de un tamaño muy pequeño, incluso exagerando diría que de un tamaño microscópico. Un ser de ese tamaño obviamente no puede ser visto, por esta razón es que nadie ha visto a estos guerreros, ni siquiera el registro de ellos en la tableta de Senosama. Y en realidad en la imagen del recuento de guerreros del universo 4, sí salen en la imagen, pero no se verían por su pequeño tamaño. Y lo cual es una idea original, ya que muchos pensarían la opción de seres invisibles, pero creo que es mejor idea de unos guerreros microscópicos, pues ni siquiera un dios destructor como Bills puede percibirlos. Por otro lado Wills parece tener una idea de lo que sucede, pues este está seguro que Kitella está planeando algo con sus dos guerreros ocultos, ya que Kitella se le ve todavía con una sonrisa muy confiada, a pesar de que ya solamente cuenta con cuatro guerreros, y prácticamente es el universo que se ve más próximo a ser eliminado, pero esto podría cambiar con sus dos guerreros. De hecho en unas imágenes reveladas, pudimos ver un poco más de cerca como sería la apariencia física de estos dos seres, pues los dos parecen ser de la misma raza, pero de diferentes colores, y por sus diseños si parecen ser unos seres muy extraños fuera de lo normal, con lo cual podría afirmar un poco mi teoría. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo abajo en los comentarios. Si te gustó el video pues regalame un like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Genie de Luffy, y nos vemos en un próximo video. ¡Gamen! ¡Gamen!